...un departamento donde llevara a vivir al niño... Y ella quería la casa. Ella quería la casa, ella pensó que iba a sacar más. Ahora, qué raro que no aceptó los 400.000 de Diwan, porque es concretamente la mitad de la casa, que es lo que correspondía a ella. Ella quería el 100% de la casa. Esa casa valía más en ese momento. Es verdad que si vos esa casa la vendés para que después sea una construcción de una torre, podés sacarle más plata. Y te quedás con un departamento. Pero a veces conviene, mirá, con el diario de ayer, pero a veces conviene hacer un buen arreglo y fin del tema. Primero, los años de vida que te desgastás en una situación así y además la guita después se la quedan los abogados porque no se la queda ni uno que el otro. Ella no está viviendo ahí, ¿no? No, no se está viviendo. Ah, sí. Está ocupada. No, está ahí, está ahí, que vive ahí. Está viviendo ahí, chicos. En la nota dice que vive ahí. Ahí vive. Para vos es una casa ocupada. No, ahí vive. No, esto contó Pásquez la otra vez. No, no. Que vivían unos en la puerta, en una combi, que había sido una familia de tucumán. No, porque parecía, parecía una casa abandonada, pero ella dice que es una casa que lleva mucha mantención y que le está cojando. Es vecina mía, dice la. Vive la familia, vive la mamá, la hermana. Eso contó. Vive ella también. Micho, Tito. Es como el reality tucumano. Al mismo tiempo, cuando va a filmar el acuerdo con Diwan, los abogados se dan cuenta que había plata fresca y ahí la embargan. Por eso no pudo agarrar la plata. Ana Rosenfeld es la abogada de Diwan. De Diwan. Y habló y nos contó su parte de la historia. Sos la abogada de Diwan, ¿no? Por la casa que está en pleito con su expareja, Gisela Bernal. Correcto. ¿Qué está pasando con esa causa? Bueno, en cualquier momento sale a remate por una deuda que sé que ella mantiene con quienes fueran sus abogados. Así que, si no, era la ley natural que era la división de condominio, mitad cada uno. Ella hace poco había puesto un posteo como que ya había terminado esa cuestión y que la casa era de ella. No. Es mitad cada uno menos las deudas. Diwan tiene mucha creencia a favor de él por juicios que ganó y ella obviamente tendrá que pagar la deuda de sus profesionales, pero en ese tema no opino. ¿Y él tiene la intención de quedarse con esa casa? No lo sé, no lo sé. Existe la posibilidad. Si él pagara esa deuda y todo, le correspondería a la otra parte. Generalmente pasa eso, pero si la casa sale a remate, lo único que sale a remate es el 50 de Gisela. O Gisela. No, los de Diwan no. Diwan no le debe nada a nadie. Por eso digo, pero él podría adquirir esa otra parte para hacerse cargo de esa deuda. Podría. Podría ser el único dueño. Podría, también. Esa intención lo charlaron como cliente y profesional. Nunca lo hablé, nunca lo hablé. Puede ser. Clarísimo todo lo que explicó la doctora Ana Rosenthal. Se llama Gisela, digámosle, Anita, no Gisela. No seas mala. Mucha gente le dice Gisela. No, Gisela. Gisela ríe. Porque capaz se siente ninguneada Gisela. No, bueno, Paula. Bueno. Bueno, no me puedo hacer cargo de su sentir, querida. ¿Qué querés que tenés? Si soy Ana Rosenthal, te digo eso. ¿Cómo terminé la historia que Digo va a romper el silencio en socios del espectáculo? Así que preparemos eso porque va a dar que hablar. Señoras y señores, un breve...